¡Suscríbete! Sintomizando en el ámbar Cuando la rotonda deja de ser circular Y se va siendo autopista Envuelto en una trazada durmiendo atrás Con un mano en cámara lenta Espejos del futuro que nunca fue hoy Clase media, años noventa Y aunque los dejen el caño Y aunque piensen que chequeen todos Se les escapa la conciencia Es un arte, es un juego Y me da un poco de miedo Y con la que se hicieron la venida No lo piense primaciado Dispétame que nos damos ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Radio AMBA.